Gracias, señorías. Gracias, presidentes. Señorías, tenemos un país en el que el salario mínimo interprofesional no solamente se congela cada vez que a nuestros gobernantes deciden que primero hay que salvar a los bancos antes que a las personas y, por tanto, congelan también los salarios mínimos interprofesionales, sino que, además, tenemos un salario mínimo interprofesional de 655 euros al mes con 20 céntimos. Es decir, vivimos en un país que forma parte de la Unión Europea y tenemos un salario mínimo interprofesional que es la mitad que muchos países de la Unión Europea, países como Alemania, Francia, Gran Bretaña, Holanda, Irlanda, Bélgica, esos países que tantas veces nos ponen a nosotros y a nuestros trabajadores y trabajadoras como ejemplo. Resulta que tenemos el salario mínimo interprofesional, que es la mitad que estos países, pero resulta que es algo muy paradójico y contradictorio a su vez que somos la cuarta potencia de la zona euro y que España, además, es la quinta potencia de la Unión Europea. Parece que no tiene sentido que seamos una potencia europea a nivel económico, pero que, sin embargo, nuestros trabajadores sean de los peores pagados de la Unión Europea. Además, el salario medio en nuestro país se ha reducido en los últimos seis años en un 9 %, causa también por la crisis. La situación de nuestros trabajadores y trabajadoras, la situación de los españoles y las españolas, es la siguiente. El 22% de las personas están en situación de desempleo. El 30%, que se dice pronto, una de cada tres personas de nuestro país llega con dificultades a final de mes. Es decir, cuando va llegando mitad de mes ya están mirando a ver cuándo le ingresan la nómina, la ayuda, si es que tienen algún tipo de ayuda o algún tipo de nómina. La consecuencia de esto es que cinco millones de personas, entre otras, cinco millones de personas les cuesta mucho trabajo pagar la factura de la luz en invierno. Y otra de las consecuencias de esto es que mueren más personas por no poder pagar la factura de la luz, mueren más personas por frío en nuestro país que por accidentes de tráfico. El último caso, una señora de 81 años en Reus, a la que Gas Natural le cortó la luz, además incumpliendo la ley porque no avisó a los servicios sociales, le cortó la luz y esta señora tenía que hacer uso de velas. Y, desgraciadamente, la noche del pasado lunes murió, falleció, porque salió ardiendo con una de esas velas el colchón de su casa, donde ella dormía. Y es que tenemos un modelo empresarial de empresas como Gas Natural y, sobre todo, un modelo económico que es depredador de personas, que mata a personas. La proposición de ley que presenta el señor Campuzano viene a decir que las comunidades autónomas tienen que tener libertad para poner el salario mínimo interprofesional que consideren. No es eso lo que defiende o lo que se dice en nuestra ley mínima para los trabajadores, que es el Estatuto de los Trabajadores, cuyo, con el artículo 27 del Estatuto, donde viene la regulación del salario mínimo interprofesional, que dice que será propuesto, que será puesto por el Gobierno, consultando a las asociaciones más representativas, ya sean sindicales como empresariales. A nosotros nos parece bien que se consulta a las comunidades autónomas. Nos parece bien. Lo que no nos parece bien es que las comunidades autónomas puedan decidir si poner un salario mínimo más alto o más bajo, provocando dumping social entre las comunidades autónomas. Les pongo ejemplos. Andalucía, 2015, el salario medio por persona, 7.942 euros al mes. Junto con Murcia, tenemos el mismo salario medio y es el más bajo, son los más bajos de nuestro país. Resulta que es un 42%, es decir, casi la mitad menos que el salario más alto que tiene la comunidad autónoma de nuestro país, que es el País Vasco. El País Vasco tiene el salario medio más alto, que son 13.800 euros, es decir, casi la mitad Andalucía. Eso ya de por sí es dumping social. Además, el riesgo de pobreza en Andalucía es del 35%, sin embargo, en Navarra, que tiene el más bajo, es del 9,6% y en Cataluña el 13,9. Es decir, si seguimos por esta senda tendremos cada vez más diferencia entre comunidades autónomas y, lo que es más importante, más diferencia entre personas en nuestro país. Nosotros, y voy terminando, proponemos que nos vayamos acercando a lo que dice la Carta Social Europea, es decir, al 60% del salario medio neto de cada país. Nosotros lo que decimos es que al final de esta legislatura hay que llegar a ese 60%, hay que cumplir con la Carta Social Europea y llegar a los 950 euros al mes. El señor Campuzano, en la proposición no de ley que nos presenta, dice que tendrían que ser 857 euros y nos parece una subida sustancial que celebramos, pero seguimos insistiendo en que tenemos que llegar al final de la legislatura a los 950 euros al mes para cumplir con la Carta Social Europea. Por último, resaltar tanto esta situación como nuestro rechazo al dumping social, pero sí escuchar a todas las comunidades autónomas y que incluso se puedan asemejar los salarios mínimos al nivel de vida, a la carestía de la vida de esas comunidades autónomas. Escuchar y dialogar sobre todo y tener en cuenta las diferencias, las peculiaridades, la cultura de cada comunidad autónoma. Pero eso sí, teniendo las personas por delante, teniendo las personas por delante. Decimos que nuestro país tiene que dejar de ser mano de obra barata, que los territorios tienen que tener más voz, que tienen que tener mayor capacidad de decisión, que queremos que los territorios puedan decidir muchas cosas, pero sobre todo lo que queremos es que se defiendan las personas y que se defiendan las personas por igual. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Muchas gracias, señora Franco. Gracias. Gracias.